DJ AB en el centro Soy el 141 y activo Tras las almas del cartel saben que estoy Vamos fuerte los vaqueros, sí señor Gas Al cuidado del equipo y los demás Y el fantasma nadie sabe dónde está Hace guerra para conseguir la paz Capitán de paso Tienes todo mi respeto Siempre he sido el tipo duro Por eso me comprometo a luchar por este equipo Se prendieron las alarmas Paludón estamos listos Les vamos a dar su calma Oye eso te necesito Tu experiencia nos respalda Pobre de mis enemigos Ya llegó Alejandro Vargas Somos 141 y sin más Porque cada vez los buenos somos más Y suena 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 A luchar por el equipo Se prendieron las alarmas Se prendieron las alarmas Pero cuando estamos listos Les vamos a dar su calma Oye eso te necesito Tu experiencia nos respalda Pobre de mis enemigos Ya llegó Alejandro Vargas Somos 141 y sin más Porque cada vez los buenos somos más Oye isso te busca Se prendieron las alarmas El sol Gracias.